Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Nos encontramos concluyendo la mega jornada Diamante en la colonia Doctores. Estamos para servirte, todo el equipo Cuauhtémoc está para ayudarte. Lo único que queremos es ver felices a las familias, a tus hijas, a tus hijos, a los adultos mayores. Recuerden, el territorio es de quien lo trabaja. Y la Alcaldía Cuauhtémoc ya tiene cara y va a seguir siendo de la Alianza. ¡Una, dos, tres! ¡Cuauhtémoc!